System Plus pasó a ser la segunda empresa de Guadalajara de Buga y del área de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga en constituirse como Sociedad BIC, Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, figura que ha venido siendo adoptada de muy buena manera por los empresarios colombianos. Nos agradó la invitación que hizo la Cámara de Comercio en la convocatoria para que las empresas hiciéramos parte de este gran apellido que se llama Sociedades BIC. Vimos las ventajas y los beneficios que teníamos para acceder y transformarnos y dijimos enhorabuena, hagámoslo porque va a ser muchos beneficios que trae a la empresa. Este modelo viene ganando reconocimiento en gran número de empresas, sin importar su sector, región, tamaño, si es nueva o lleva años en el mercado, ya que puede constituirse en Sociedad BIC y así aportar al entorno social y ambiental en el que desarrolla su actividad. Había muchas cosas que ya veníamos haciendo, como la flexibilidad con nuestros colaboradores, el estar pendiente de nuestros proveedores para que haya un mutuo beneficio, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, empresarial y ambiental, cuidar los recursos del medio ambiente. Cuando uno da el primer paso o somos pioneros, tenemos la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible para que los que vienen atrás o las empresas que nos están observando vean la ventaja o el beneficio de también acceder a este apellido que se llama Sociedades BIC.